El capítulo tercero trata sobre el análisis comparativo del mercado de trabajo desde una perspectiva de segmentación laboral, donde nos planteamos básicamente, por un lado, un ejercicio general, contextual, descriptivo sobre las principales características de los mercados laborales. Para ello hemos elegido un conjunto de países y diversos indicadores de la OIT para dar cuenta de este panorama general. Por otro lado, queremos proponer un modelo de análisis comparativo de los procesos de desigualdad laboral desde una aproximación teórica de la segmentación del mercado de trabajo y desde la perspectiva de la heterogeneidad estructural. Y, finalmente, aplicamos ese modelo al estudio comparativo de dos casos específicos, que son los de España y la Argentina. Presentaremos este contenido con esa visión más general introductoria sobre los cambios en el ámbito del trabajo, presentamos ese análisis comparativo de 60 países, a continuación la perspectiva teórica, analizamos el contexto más general español-argentino, presentamos el modelo y los principales resultados y conclusiones. Mi tarea es introducir el tema en un área más amplia de transformación de los mercados laborales. El mercado laboral es un área privilegiada de organización socioeconómica para el estudio de la desigualdad, especialmente en la era contemporánea que se caracteriza por una fuerte falta de homogeneidad de las condiciones de empleo con respecto a la fase de estandardización típica del fordismo y la producción manufacturera a gran escala. Una de las preocupaciones clásicas de la sociología ha sido identificar las fuentes de desigualdad social. Un debate socioeconómico más amplio se ha desarrollado sobre la desigualdad generada por los procesos de categorización y hierarquización de la fuerza del trabajo que asignan a los trabajadores los puestos dentro y fuera de las empresas y en el medio. Por lo tanto, adoptamos la perspectiva de la segmentación del mercado del trabajo para explicar las desigualdades sociales que surgen en el ámbito laboral. En el análisis realizado nos hemos centrado en la población asalariada, pero la heterogeneidad del empleo y las condiciones de trabajo serían más evidentes si consideramos también el trabajo por cuenta propia o casi subordinado, que especialmente si está calificado, satisface la flexibilidad en la creciente demanda de servicios en la fase de transición a la economía terciaria destinada a ser empeñada por el uso de las tecnologías digitales y extendida a una dimensión global. De forma resumida, podemos describir hoy un nuevo escenario que involucra la combinación de cuatro cuestiones generales. La primera cuestión es más importante, se refiere a la globalización y la cadena del valor global en la producción, en la fragmentación de los procesos de producción y, por lo tanto, en el crecimiento de una enorme libertad de uso empresarial del factor trabajo. La segunda cuestión es la cuestión de la técnica, que tiene una influencia decisiva en las más formas de trabajo y en la organización del trabajo, y entonces es el impacto de las tecnologías digitales en la productividad, la subjetividad y la calidad del trabajo. La tercera cuestión general es la precarización. La temporaneidad contratual y laboral se ha extendido a todos los sectores de actividad y es un aspecto ineludible de los nuevos modelos de organización empresarial típicos del llamado Slim Capitalism. ¿Cómo es la traducción de Slim? Delgado. 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 Y postindustrial. La flexibilidad. La flexibilidad en el empleo se convierte con mucha frecuencia en pregariedad social, trabajo de baja calidad de la gig economy. Una cuarta cuestión se refiere a los procesos de exclusión estructural de la fuerza de trabajo que, como resultado de un desarrollo capitalista desigual y heterogéneo entre regiones, sectores y perfiles ocupacionales, tienen lugar tanto en las sociedades avanzadas como en las subdesarrolladas. La evolución en la reducción del desempleo a nivel mundial no va acompañada de mejoras de la calidad del trabajo. En el final, como vemos, hemos encontrado una estructura de segmentación similar en los dos países, España y Argentina, Argentina, teniendo en cuenta el diferente grado de desarrollo económico, estructura productiva, niveles de informalidad, diferentes estructuras demográficas y niveles educativos diferenciados de la población ocupada, lo que confirma nuevamente las teorías, la valididad de las teorías del dualismo del mercado laboral. Las similitudes encontradas entre los dos países, por lo tanto, trascienden la particularidad de la etapa de desarrollo económico y el modelo estructural de la economía, interaccionando tanto factores de oferta como de demanda de trabajo, que evidencian la correspondencia entre los segmentos primarios y secundarios del mercado laboral con determinadas características sociobiográficas de las personas empleadas. A este resultado llegamos tras un ejercicio contextual previo, donde simplemente situamos 60 países de Europa y América Latina, que los hemos caracterizado a través de 13 de los 17 indicadores que elabora la OIT para dar una caracterización de los mercados de trabajo de los distintos países. Y hacemos un ejercicio de dimensionalización, donde encontramos una dimensión latente principal que está asociada con el nivel de desarrollo, donde se opone la intensidad de la dedicación laboral, el alto nivel de la ocupación en el sector agrícola y la alta proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian, así como los bajos niveles de distintas variables que definen la polaridad opuesta, donde aparece la alta productividad, la importancia del sector servicios, los altos niveles ocupacionales y educativos, la elevada salarización, los altos ingresos y un marco de relaciones laborales que se caracteriza por la alta presencia sindical y la cobertura de la negociación. Como se puede apreciar en este gráfico, la mayoría de los países más desarrollados europeos se ubican hacia el lado extremo de la derecha y la mayoría de los latinoamericanos se posicionan en el lado izquierdo, aunque no exclusivamente. El segundo factor, con menor importancia, expresa una dimensión asociada a la empleabilidad y contrapone, por un lado, los altos niveles de actividad o empleo frente a los niveles de desempleo o infrautilización de la fuerza de trabajo. Así se configuran cuatro tipos de países. Los tipos unidos comparten los rasgos de menor desarrollo y se diferencian por el nivel de empleabilidad. El grupo 2 recoge la mayoría de los países latinoamericanos junto a Rumanía, mientras que el grupo 1 incluye los países europeos menos desarrollados con menos empleabilidad, junto a Costa Rica y Brasil. Los grupos 3 y 4 son los que ocupan el espacio de mayores niveles de desarrollo, diferenciándose en una gradación entre los de mayor nivel que corresponde al grupo 4 y los países del centro y del norte de Europa, fundamentalmente, que lo integran. Los países del grupo 3 mayormente son del sur y del este y, en este último caso, además también con una cierta diferenciación interna en términos de las diferencias de empleabilidad que comentábamos. Y donde se incluye, en particular, también el caso de la Argentina, como marcando el límite del grupo. Justamente España y Argentina son los países que hemos elegido para realizar la comparación más en profundidad. Se trata de dos países que ocupan en este esquema un lugar intermedio en la dimensión de desarrollo, mayor en el caso español y, con diferencias en el nivel de empleabilidad, mayor en el caso argentino. Dadas las importantes tasas, sobre todo explicado por las altas tasas de desempleo del modelo español, por un lado, y, por otro lado, por la relevancia que adquiere el sector informal en caso de la Argentina, que posibilita, aún en condiciones de precariedad, la ocupabilidad de las personas. Adoptamos la perspectiva teórica que esquematizamos a través de este gráfico, donde plasmamos, por un lado, la teoría de la segmentación del mercado de trabajo y la de la heterogeneidad estructural. Entendemos que los procesos de segmentación laboral y de desigualdad son el resultado de factores tanto de demanda, ya sea derivada de las estrategias empresariales como de la estructura productiva y de las condiciones de heterogeneidad estructural, y también de la oferta en el contexto social donde se da un modelo de regulación que condiciona esa dinámica. Además, es un proceso que se vincula con el origen social y el trabajo reproductivo, generando, en consecuencia, unos efectos de condiciones de vida desiguales. La perspectiva, en particular, de la segmentación del mercado de trabajo que planteamos sigue la tradición de la Escuela de Cambridge y de los trabajos que se han desarrollado a lo largo de décadas por la International Working Party on Labor Markers Segmentation y siguiendo, básicamente, la última aportación realizada por Grimshaw, donde hace una propuesta de síntesis donde se aportan, básicamente, la contribución de tres tradiciones teóricas. La de la segmentación del mercado de trabajo, estrictamente, donde se habla de esa centralidad del lado de la demanda y de las estrategias empresariales de flexibilización. La confluencia de factores de demanda y de oferta. La existencia de un mercado segmentado que se suele expresar en términos de segmento primario y secundario, con eventuales divisiones internas, junto con una segunda aportación teórica derivada del institucionalismo comparativo, donde se considera como eje explicativo fundamental la configuración y funcionamiento del mercado de trabajo a partir del efecto societal que se deriva del papel de las instituciones y de las relaciones de poder de los actores en juego. Y, por otro lado, donde cabe sumar todos los aspectos relacionados con el régimen regulatorio, el papel de los sistemas de educación y de formación profesional, el estado del bienestar y los sistemas de protección social, las relaciones de género, la organización familiar y del hogar, las relaciones laborales, los comportamientos en el lugar de trabajo y las culturas organizacionales, así como el gobierno corporativo y los sistemas de innovación. Finalmente, la tercera parte de esa contribución y de esa referencia teórica es el feminismo socioeconómico, que nos permite introducir una visión amplia del concepto de trabajo, teniendo en cuenta la interacción entre las esferas productiva y reproductiva y dando cuenta de la segregación y de la discriminación laboral de las mujeres y, en particular, con aspectos relativos a la división sexual del trabajo y otras dimensiones que cabe considerar. Bueno, había en el marco conceptual una segunda referencia a la heterogeneidad estructural como un componente interpretativo de los fenómenos que estamos estudiando, básicamente relacionado con... Bueno, para plantear este esquema, el estructuralismo latinoamericano generó este enfoque sobre la heterogeneidad estructural, trayendo una tradición vinculada a un enfoque neomarxista en la etapa superior del desarrollo capitalista y también retomando el enfoque neoclásico del desarrollo dual en los países con bajo nivel de su desarrollo. Esto se desarrolló en América Latina con una mirada opuesta al enfoque de la modernización, con el cual buena parte de los gobiernos latinoamericanos en los años 40, 50, proponían avanzar sobre el capitalismo, la modernización del capitalista y, justamente, este enfoque de heterogeneidad estructural marcaba las limitaciones estructurales que estas posibilidades tenían. Previch, en el año 49, Procepal, desarrolló esto desde el 50 hasta los 90, después se reconvirtió, Pinto, la propia OIT, Compreal, desarrollaron, retomaron parte de la literatura de esta heterogeneidad estructural para entender qué ocurre con economías subdesarrolladas y sus límites para avanzar en un programa de desarrollo continuo e integrado. La mirada que propone la CEPAL al respecto es, bueno, básicamente enfrentar, existen distintos niveles de productividad en el sistema económico capitalista periféricos. Y estos niveles de alta, de diferencia de productividad, generan también segmentos ocupacionales distintos y reglas de mercados distintos. Es decir, la teoría de la segmentación queda como una expresión de lo que ocurre a nivel estructural en las condiciones productivas. Las capacidades productivas de sectores vinculados a la economía global, más dinámicos, otros intermedios, a veces subordinados a esa economía más dinámica, pero otras veces en forma independiente. Y, finalmente, un excedente absoluto de población que desarrolla actividades de subsistencia en lo que se conoce como la economía informal, no como el empleo informal. La siguiente. Este enfoque plantea que estos segmentos no se integran. Ha habido experiencias de investigación en CEPAL buscando articular esto con Europa. Básicamente, se han articulado mejor estos enfoques cuando se analiza lo que ha ocurrido con Europa Oriental, con los países justamente de la órbita soviética que se trasladan al proceso de modernización capitalista o de integración capitalista en la Unión Europea. Pero estos ejercicios todavía están desarrollándose. Y diríamos que esto es una contribución, este enfoque, esta mirada con la que está proponiendo este capítulo y el propio Encasi, es tratar de integrar y evaluar cuánto una y otra perspectiva, la perspectiva de la segmentación junto con la perspectiva de la heterogeneidad estructural pueden entrar justamente en una adecuada y fructífera relación. Obviamente, lo que se está planteando aquí es que es posible encontrar en los países de Europa, y esta es la pregunta, dimensiones de esa heterogeneidad estructural. Sí, pero ¿cuáles fueron los mecanismos a partir de los cuales parece quedar superada o articulada o neutralizada esa heterogeneidad estructural? Mientras que en América Latina parece ser que esta heterogeneidad estructural se agudiza y se profundiza independientemente del avance que va teniendo el desarrollo capitalista sobre los procesos, sobre la incorporación de fuerzas de trabajo disponibles en el mercado de trabajo. Lo que es claro es que aparecerían excedentes absolutos de población y sobre todo esto en el contexto de la globalización. La globalización habría introducido a la teoría de la heterogeneidad estructural un importante desafío. ¿Cómo incorporar la idea de ya no mercados internos, sino de mercados globales que se articulan y se desarrollan incluso de manera horizontal y vertical, de manera distinta? ¿Cómo vincular ahí la heterogeneidad estructural? Para América Latina este enfoque viene a retomar la teoría de la heterogeneidad estructural justamente por estos vínculos en cómo los sectores primarios que generan alto nivel de productividad a nivel agroindustrial o minero industrial, que se exportan a la economía global, sobre todo a la aparición de China, tienen una vinculación con los capitales financieros internacionales dinámica y altamente integrada, versus lo que ocurrió con el viejo modelo de sustitución de importaciones que va quedando atrasado y que queda perdido dentro de este horizonte. En ese contexto siguen apareciendo los excedentes de población absoluta que no parecen poder ser incorporados ni por uno ni por otro, ni por el primero que es dinámico ni por el segundo que está en crisis. Para Europa esta situación parece ser distinta. Esta situación ha sido a través de la Unión Europea la posibilidad de integrar de manera horizontal amplios sectores económicos productivos de distintos países. Justamente cuando uno analiza esta situación y compara Argentina y España y ahí encuentra algunas diferencias. Siguiente. Y cerramos. La última. La última. Time out. Ah, ok. Bueno, básicamente aquí lo que se señala es que tenemos dos países, España y Argentina como estudio de casos, con distintos niveles de heterogeneidad estructural. Uno, España, mucho más moderada, con integración político-económico-regional global horizontal de alta productividad, con una economía intermedia subsidiada y básicamente también subsidiada a partir de las propias reglas de contratación laboral precaria. El desempleo estructural ajusta por seguro de desempleo y por sistemas de protección social universal. Surgimiento de nuevos excedentes absolutos de población, sí, pero a través de inmigrantes y de los jóvenes, poblaciones que parecen sobrarle a ese desarrollo capitalista. Argentina, heterogeneidad estructural relativa a intermedia, con sectores dinámicos de alta productividad integrados verticalmente al mercado mundial de materias primas, asociada a una cadena de proveedores formales nacionales e internacionales de mediana productividad contra un segmento de la industria sustitutiva que se va empobreciendo. Existencia de una economía intermedia empobrecida, orientada al mercado interno, que ajusta con precariedad laboral y evasión, fuera de toda regulación laboral, con nuevos excedentes absolutos de fuerza de trabajo, que es la marginalidad laboral, la inactividad absoluta y el trabajo de la economía social. Dos economías distintas, pero que se parecen en sus resultados, sin embargo, que están atravesadas por distintas características en estas condiciones de heterogeneidad estructural. Y justamente en ese sentido va nuestra hipótesis general. Desde la perspectiva de la segmentación, formulamos que no existe un único mercado que ajusta oferta y demanda, sino que se configuran distintos segmentos diferenciados y jerarquizados según la calidad del empleo y que se aglutinan en dos principales, como dice la literatura, el primario y el secundario, donde se posicionan de forma desigual las condiciones de empleo y las características sociales relativas al género, la edad, el origen inmigrante o educativas, como resultado de la interacción de factores tanto de oferta como de demanda y en el contexto de un modelo social de regulación. En particular, al comparar España con Argentina, esperamos una similar estructuración de los mercados de trabajo en términos de empleo, como esos efectos, como esos resultados, como cristalización de las desigualdades laborales, resultado de unos procesos estructurales e institucionales que actúan de mecanismos específicos, pero que conducen a semejantes resultados generales en términos de estructuración de las desigualdades en el mercado de trabajo. Utilizamos este modelo de operativización, donde hemos intentado armonizar la información disponible. Utilizamos datos del 2016, donde hemos elegido 12 variables de cinco dimensiones, el tipo de contrato y la duración, la jornada, la antigüedad, la ocupación, el grado de supervisión, el sector, el tamaño, el salario, junto a las características de oferta de edad, género, origen inmigrante y educación. Aplicamos también un análisis de dimensionalización y de clasificación y llegamos a estos resultados que visualmente presentamos en este ejercicio impresionista que supone ver un gráfico como este. Como se puede observar, básicamente obtenemos semejantes perfiles de factores de diferenciación en el mercado de trabajo en los dos países, una misma estructuración de las desigualdades que se expresa en una dimensión principal que opone la precariedad a la calidad, es decir, donde se contraponen los empleos estables a los temporales, los calificados frente a los no calificados, los bajos ingresos a altos ingresos, la empresa privada frente a la empresa pública y la alta similitud incluso en la distribución sectorial en ambos países, con semejantes perfiles de características sociodemográficas relativas a la juventud, a la inmigración, a los bajos estudios o las mujeres en los colectivos donde predomina la precariedad. Además, se configura un factor de segregación por género y sector de actividad entre los sectores industriales y de la construcción, masculinos fundamentalmente, y un sector de servicios con predominio femenino. En términos de segmentos de empleo del mercado de trabajo, tanto España como Argentina, se estructuran de forma equivalente con segmentos que jerarquizan la posición del mercado de trabajo y que podemos identificar como de segmento secundario, donde dividimos un nivel inferior y superior y también un segmento primario inferior o superior en función de la mayor o menor calidad de ese empleo. Por tanto, concluimos básicamente que existe un patrón general común de estructuración del mercado de trabajo español-argentino en términos de segmentación del empleo, en términos de resultados, tal como planteamos en nuestra hipótesis, incluso con una distribución porcentual muy similar, como se puede observar, en una división en cuatro, tres o dos segmentos, según la formulación más dual o más extendida, y donde podemos afirmar que, a pesar de los contextos institucionales y socioproductivos distintos, la estructuración de las desigualdades en el mercado de trabajo comparten factores de diferenciación y tipos de empleo con muchos elementos que son comunes en la estetificación de la ocupación. Estos elementos contextuales y socioproductivos nos ayudan a explicar la especificidad de los mecanismos de una segmentación que comparte unos rasgos comunes en términos de resultados de desigualdad en el mercado laboral. No es un fenómeno nuevo, evidentemente, el fenómeno de la desigualdad persistente en el mercado de trabajo desde esta perspectiva, pero donde se requieren para cambiar esas tendencias y esas persistentes desigualdades importantes políticas de calado, no tan solo en el ámbito de las políticas sociales, sino también políticas de profundo calado desde el punto de vista de las estructuras económicas. Por tanto, para acabar, constatando la complejidad del fenómeno que nos planteamos, se abren líneas de trabajo en las que estamos planteando nuevos análisis donde nos permite ampliar desde el número de países, la perspectiva de la población no asalariada, a un análisis más dinámico, a vincular trayectorias con la movilidad intrageneracional, a introducir distintos niveles de análisis, a implicar aspectos institucionales de forma más clara, a interaccionar con la esfera reproductiva, distintas líneas que aportan a la perspectiva de la segmentación y que este trabajo ha sido una aproximación parcial en términos de los efectos que se producen en términos de mercado y segmentación del empleo. Gracias. Muchísimas gracias.